El alcalde de Comas, Nicolás Kuznoki, respalda la gestión del actual burgo maestre capitalina Susana Villarán y manifestó su apoyo incondicional a la no revocatoria. Asimismo, señaló que en el caso de ganar el sí, Lima tendrá una gran pérdida en obras municipales. No a la revocatoria, que continuemos con Susana, Lima no puede parar, es un gasto inútil, hay proyectos grandes que se vienen para todo Lima, van a impedir que nazca la Gran Lima y la Gran Lima nace, ha nacido en esta gestión, ¿por qué? Porque ha permitido que todos los alcaldes nos juntemos para pensar en común y cada día Lima se va a integrar más, el tema no es solamente cementos y asfalto, el tema es el espíritu que está empezando a nacer en Lima, salvemos Lima, no paremos Lima, Lima es de todos. Del mismo modo destacó las obras que viene realizando Villarán de la Puente en diferentes puntos de la capital, los cuales se reflejarán en los próximos años. Este es el espacio de Susana Villarán, este tipo de conceptos de vida y de trabajo es parte del equipo de Susana Villarán, compartimos los valores, la alegría, el espíritu, no se ha invertido en cemento en los primeros años porque eso toma su tiempo, pero se ha invertido en formas diferentes de hacer gestión, los parques cada día son lugares de alegría de la gente, hoy esto es una muestra, el próximo año empieza el cemento a crecer, pero lo más humano ya está instalado, que es esta forma de trabajar. Por otro lado, se refirió a su homólogo del Distrito de Independencia, Evans Cifuentes, quien tiene toda la libertad de apoyar a la revocatoria. Respetamos la opinión de Evans, somos amigos, nos queremos mucho, pero es una opción que respetamos, nosotros pensamos diferente, pero en la práctica, en el trabajo, yo creo que todos los alcaldes coinciden, tenemos que salvar Lima. Por lo tanto tenemos libertad de criterios en los temas políticos, Evans optó por una opción diferente, respetamos y seguimos siendo amigos, no hay problema allí. En tanto, la brecha se reduce para este 17 de marzo entre el sí y el no. Cabe señalar que el tercer mes del año, más de 6 millones de limeños acudirán a las urnas para decidir el futuro político de la capital.